El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, destacó el jueves la solidaridad latinoamericana ante la crisis humanitaria causada por el éxodo de venezolanos. Tengo que decir que comparado con lo que he visto en otras partes del mundo, incluida Europa, aquí la solidaridad es muy fuerte. El funcionario descartó que se vayan a crear campos de refugiados para los miles de migrantes venezolanos y propuso crear un foro regional para canalizar de modo balanceado la asistencia hacia ellos. Los gobiernos en la región y nosotros, la comunidad humanitaria, debemos prepararnos para más venezolanos. Esto no va a terminar en el corto plazo. Más de 2.300.000 venezolanos viven en el extranjero, un 7,5% de su población. De ellos, más de 1.600.000 salieron de su país a partir de 2015, ante el recrudecimiento de la crisis en la otrora próspera nación petrolera. Según cifras de ACNUR y la Organización para las Migraciones, el 90% de los migrantes se ha dirigido a países de América Latina.